Siempre he creído en la importancia de desafiarme a mí mismo. Hace unos años decidí que quería fortalecer mi cuerpo y también mi espíritu emprendedor. Comencé con un simple ejercicio, las flexiones. Al principio, hacer una sola flexión me parecía una tarea titánica. Mi cuerpo no estaba acostumbrado y mi mente dudaba de mi capacidad para seguir adelante. Pero cada día, me propongo superar ese límite, aunque fuera por una repetición más. Al principio, las flexiones eran dolorosas y agotadoras. Mi cuerpo se quejaba, mis músculos ardían y mi mente me decía que parara. Pero me negué a rendirme. Decidí que estas flexiones serían más que un ejercicio físico, será un símbolo de mi determinación para superar desafíos. Con el tiempo, no cambios. Mis músculos se fortalecieron, pude hacer más repeticiones y me sentí más enérgico. Las flexiones se convirtieron en una especie de mantre. Cada vez que las hacía, recordaba mi compromiso con la superación personal. Paralelamente, empecé un emprendimiento. Las lecciones aprendidas haciendo flexiones se reflejaron en mi mentalidad emprendedora. Cada obstáculo se convirtió en un desafío similar a una flexión, algo que debía superar para crecer. Aunque enfrenté dificultades, recordaba mi progreso con las flexiones y sabía que podía superar cualquier obstáculo en mi camino como emprendedor. Cada día me esforzaba por ser mejor, tanto física como mentalmente. Hoy, mi cuerpo es más fuerte y mi espíritu emprendedor está más vivo que nunca. Las flexiones no solo me ayudaron a fortalecer mi físico, también me enseñaron lecciones valiosas sobre la perseverancia, el esfuerzo constante y la superación personal. Ahora sé que a través del esfuerzo y la determinación, puedo superar cualquier desafío y alcanzar cualquier meta que me proponga. Gracias por ver el video. Gracias a todos por el apoyo, un like y una suscripción se agradecen un montón. Mañana más y mejor. Hasta mañana.